En el mes de octubre, a nivel internacional, se busca concientizar a la población sobre temas de ciberseguridad, particularmente en el contexto meramente digital que vive el mundo. Desde octubre, un mes que se está utilizando para hacer conciencia sobre la ciberseguridad, recordemos que el estar conectado a internet y navegar en las redes sociales, pero también en los sitios web, conlleva algunos riesgos, es importante que nosotros podamos conocerlos y que podamos estar actualizados en cómo se presentan ante nosotros. Entonces, algunos países han venido implementando este mes para tratar estos temas y a través de las plataformas de redes sociales y los sitios web, poder ayudar a los usuarios a que puedan identificar estos riesgos que se nos presentan en el día a día. Recordemos que el estar conectado al internet es una herramienta poderosísima, pero también hay personas que se dedican como negocio a hacer actividades delictivas y con esto también lleva un riesgo para nosotros los cibernautas. Borgen agrega que es necesario implementar la tecnología en asuntos formativos y educativos que además permitan elevar el nivel de conocimiento de la sociedad. Habíamos identificado que solo el 5 o 6% de la población utilizaba el internet para fines educativos. Con la pandemia seguramente esta cifra ha aumentado porque algunos colegios, universidades y organizaciones educativas han implementado lo que es la educación en línea. Esto nosotros lo vemos de manera muy positiva, pero sin embargo es una buena forma de seguir progresando en la que es la transformación digital. Yo creo que no se puede, digamos, quedar en este paso o en esta etapa de implementación, sino que hay que ir mejorando y perfeccionando. Porque recordemos que la educación siempre tiene que ver con una mejora continua. Entonces lo mismo es adaptar la tecnología dentro de la educación. Lo principal, recordemos, es que el foco es la educación y la tecnología viene a mejorar el sistema y la calidad de la educación. Hay estudios del BID donde nos muestran que con mayor acceso a internet y con un buen uso del internet, existe un crecimiento económico y un crecimiento y una mejora social. Entonces es importante que nosotros podamos tener y tomar esa concientización, así como lo hacemos con la ciberseguridad, pero también podamos concientizar a que el internet puede usarse más para propósito de formación, de educación y de productividad. Marcos Medina, Noticias 12.